Música Continuamos en Cuentas Claras y ahora vamos a hablar sobre los proyectos de inversión de Matadero San Martín de más de 7 millones de dólares para ampliar la instalación de un biodigestor para el tratamiento de 70 mil toneladas métricas anuales de desechos orgánicos lo que permite alimentar una planta de cogeneración de energía de 6,5 megawatts a base de biogás para el autoconsumo de este matadero reduciendo por lo tanto su factura de electricidad. Nos acompaña el ingeniero Emilio Caldera responsable de proyectos de Industrial Comercial San Martín. Buenas noches Emilio. Buenas noches. El conjunto de las inversiones que ha hecho esta industria, además del biodigestor, incluye una modernización del sistema de alimentación de ganado con la creación de otro tipo de corrales, generación de plantas. ¿A cuánto asciende la inversión? Es correcto. En los últimos dos o tres años hemos invertido un total de 40 millones de dólares, que son básicamente tres elementos principales. Le llamamos un proyecto integral de ganado estabulado, porque está la estabulación de ganado para engordes de 60 mil cabezas al año. Lo que le complementa también es el biodigestor para tratar el estiércol de este ganado, donde obtenemos biogás y lo aprovechamos una planta de cogeneración, que es el tercer elemento de todo este proyecto. Los biodigestores son conocidos en Nicaragua como sistemas de tratamiento de desechos orgánicos en pequeña escala, para cocinas, en comunidades rurales, algunos proyectos para utilizarlos como alternativa a la leña. Esto es un biodigestor de gran escala. Exactamente. Desde hace muchos años en Nicaragua y en la alrededor del mundo se conocen estos digestores a menor escala, que son simplemente unas bolsas o recipientes sellados donde meten el estiércol o desechos orgánicos, se genera el biogás y lo utilizan para cocinar, así sustituyen la leña. Pero en este caso, ya de mayor escala, con este nivel de tecnología y especialmente en esta industria, es algo bastante innovador, bastante nuevo, no solo en Nicaragua, pero en toda la región. ¿Qué tipo de tecnología utilizan para ese biodigestor? La tecnología es de origen austriaco. La ingeniería y la tecnología fue una empresa consultora de origen austriaco con una alianza canadiense, ya que esta empresa tiene más de 30 años y más de 70 proyectos de experiencia específicamente en esta actividad de digestores a grandes escalas. Toda la planta es totalmente automatizada, es decir, desde que descargamos el estiércol de los camiones en los tanques de recepción, la alimentación, el digestor, la producción de biogás, el consumo, todo es por medio de una computadora, de un software. Ahora, ese es un proceso continuo, a diferencia, supongo, de otros, como por ejemplo la generación de energía en los ingenios, que tiene su ciclo de acuerdo a la producción de la caña. Aquí ustedes están engordando ganado todo el tiempo, están generando estiércol todo el tiempo. Es correcto. Todo el tiempo del año están todos los corrales a full capacidad, que son 20.000 cabezas en piso, es decir, son tres ciclos que se engordan, entonces son 60.000 al año. Siempre tenemos generación de estiércol en los corrales, por ende siempre tenemos alimentación para el digestor. Entonces, la planta de con generación todo el tiempo está generando energía para entrega al matadero, que también siempre tiene consumo, ¿verdad?, aún en las noches o en feriados, por la demanda de energía de los cuartos fríos. ¿Cuánta energía se genera en este momento y qué es lo que están haciendo? Entiendo que quieren ahora ampliar el biodigestor, tener un... Es correcto. Sería como una segunda planta. Así es. El digestor actual tiene ya casi un año de operación, generando 11.000 metros cúbicos de biogás al día, los cuales aprovechamos un generador de 800 kilowatts que está 24 horas al día generando y también tenemos excedente de biogás que lo aprovechamos para sustituir búnker en las calderas, es decir, para generar vapor que se usa para producción en el matadero. Al año, esos 800 kilowatts por 24 horas al día, casi todos los días del año, son 6.500 megawatt hora. Lo que estamos haciendo ahorita es instalando un segundo biodigestor, que a partir de diciembre, a diciembre ya está el operativo, pondremos otra planta de cogeneración y ya estaremos duplicando la generación, casi entregando un 90% de lo que consume el matadero en energía eléctrica y térmica, también la parte de consumo de búnker. O sea que el objetivo es que el matadero sea autosuficiente en energía, o no están consumiendo energía, digamos, del sistema. Así es, siempre estamos sincronizados con el sistema por los picos de demanda de energía y también porque siempre queda, llegamos hasta un 90 y pico por ciento en energía eléctrica, pero sin energía térmica en búnker vamos a lograr sustituir casi el 100% ya con la ampliación del biodigestor. Desde la perspectiva de la industria, esto es una inversión, una operación que se hace para ahorrar energía, bueno, para aprovechar los recursos que la misma empresa genera, ¿cuánto significa en ahorro? Bueno, significa, es de la factura, no, de energía del matadero, la demanda del matadero es alrededor de 2 megas, la demanda máxima de 2 megas, la factura es como de 800 mil, 900 mil kilobar al mes, de eso con el digestor actual estamos ahorrando un 60% y estamos ahorrando un 30% más o menos del consumo de búnker. Entonces, para resumir con la ampliación, es de que vamos a estar ya un 90% en ambos, energía eléctrica y térmica. Y el proceso, digamos, industrial de matanza de la carne y de engorde de las reces, eso también está en un proceso de ampliación. Así es. Los corrales ahorita tenemos para 10 mil cabezas en piso, para final de diciembre también tenemos para capacidad de 20 mil en piso, con tres ciclos al año, que son las 60 mil, ¿verdad? Tiene un gran beneficio para el matadero también esta carne de este tipo de engorde, estabulado, porque es una carne muy diferenciada, son tamaños más grandes de corte, con una dieta de mejor alimentación, mejor trato del ganado, entonces esto le permite a Nicaragua exportar a mercados diferenciados, le abre nuevas oportunidades para percibir mejores ingresos. ¿Cómo afecta este proceso industrial el invierno, un invierno copioso, digamos? ¿En la parte del acopio de ganado? ¿En la parte del acopio de ganado, en la parte de la alimentación, en los corrales, en la parte del aprovechamiento del estiércol? Sí, pues donde más afecta, o había más riesgo de que afectara, era en el aprovechamiento del estiércol. Los corrales son totalmente en piso de concreto, que es algo bastante innovador en el diseño, en esta industria de engorde de ganado. El ganado siempre está en piso de concreto para que no se mezcle con tierra el estiércol y poder trasladarlo al digestor para aprovecharlo ahí. En invierno, lo que sucede es que se diluye el estiércol y se puede escapar de los corrales y se dificulta el traslado al digestor. Pero en este caso, contamos con sedimentadores y otros detalles, que se incorporaron al diseño para poder aprovecharlo, aún en invierno, la máxima cantidad de estiércol en el digestor. ¿Y el proyecto de reforestación que tiene esta industria? ¿Está asociado con, digamos, su propia tierra, zonas que eran de pasto ganadero? ¿Cuál es el enfoque de la reforestación? Sí, bueno, la obra, la construcción de los corrales son unas 12 hectáreas. La del digestor es nada más unas tres manzanas. No solo el área en que se construyó esto ya era área agrícola, así que no es porque fuimos a deforestar para poder construir estos proyectos, sino que es como parte de responsabilidad de la empresa emplear este plan de deforestación. Llevamos más de 7.000 árboles sembrados alrededor de la finca, alrededor del matadero también, que son de gran beneficio para el medio ambiente. Y desde el punto de vista de gestión ambiental, digamos, ¿qué otra cosa hace la empresa? Bueno, para empezar con los proyectos, la primera parte fue, después de desarrollar toda la visita en otro sitio fuera de Nicaragua, lo que hicimos fue desarrollar un plan de gestión ambiental, un perfil del proyecto de la mano del Marena y todas las otras autoridades del gobierno. Entonces, fue un ganar-ganar de ambos lados, porque todo este tipo de proyectos eran bastante nuevos para Nicaragua. Entonces se ganó bastante conocimiento de la parte ambiental de estos proyectos y los beneficios que dan. Por ejemplo, el digestor tiene un gran impacto ambiental positivo. Los desechos, cuando se descomponen en el medio ambiente, sea basura en un vertedero, sea desperdicio de comida, rastrojo de agrícola, o estiércol, cuando se descomponen en el medio ambiente, liberan gases de efecto invernadero, tales como dióxido de carbono o metano, que sabemos que contaminan en abundancia, puede perjudicar la atmósfera, lo cual causa el calentamiento global, pues es lo que se entiende. Entonces, al descomponer estos desechos en un digestor, que es un ambiente cerrado, logramos captar esos gases para su posterior aprovechamiento o quemarlos, ¿verdad? Se queman en la caldera o en el motor generador. Entonces, de esa manera no contaminamos el medio ambiente al descomponer estos desechos y más bien es un beneficio para la empresa, además. ¿Esta experiencia es replicable en otro tipo de industria o en otro tipo de industrias de servicios, basureros, lugares de desecho, ¿por qué, de alguna forma, lo que están haciendo ustedes a nivel industrial y a esta escala hoy en Nicaragua es un proyecto pionero? Es decir, no es algo que esté extendido en otras industrias. Es pionero porque hubo bastante riesgo en el sentido de que éramos de los primeros en esta industria y básicamente todas las industrias incursionaron en este proyecto, ¿verdad? Porque no había conocimiento de cómo operar, de cómo construirlo y los demás detalles sobre estos proyectos. Por eso es que pasamos una etapa de investigación, pero ya hemos tenido bastantes visitas desde universidades a empresas de diferentes industrias que quieren conocer el digestor para ver el potencial que tienen ellos con sus propios desechos para generar biogás. Porque la realidad es que cualquier desecho orgánico tiene el potencial de generar biogás. Como mencionaba, los desperdicios de comida, residuos domésticos, agua doméstica, servida, hasta residuos agrícolas también que no se utilicen. ¿Hay alguna iniciativa paralela a esto en otro tipo de industria que conozcas en el país en este momento? En el país actualmente no, al menos a este nivel, a esta escala industrial. Pero sí, yo sé que a nivel de menor escala, sí hay para zona donde pueden ya sustituir las leñas para cocinar, ¿verdad? Que es una manera más segura para la gente de cocinar. Gracias, ingeniero Emilio Caldera, director de proyectos de Matadero San Martín. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.